La fuga de comerciantes a la ciudad de Tijuana es una realidad que usted puede apreciar a lo largo de las vialidades principales de playas de Rosarito. El día de hoy el presidente de la Cámara de Comercio, Víctor Loza, señala las afectaciones que se viven en esta ciudad, así como de infraestructura y de estacionamiento, las cuales son una de las principales causas que generan esta situación. Básicamente que no tenemos una base económica o base de personas que se queden a contribuir a la economía de Rosarito, la mayoría se están yendo a Tijuana o Ensenada, ese es un hecho que hemos visto en muchos lugares. Inclusive si vas al pabellón Rosarito te das cuenta que está vacío la mayoría del tiempo, y te vas a los comercios de Tijuana y te encuentras a personas de Rosarito comprando en aquellos lugares. Los cierres definitivamente, date una vuelta por Volvada Juárez y te vas a dar cuenta que el 40% de los negocios están cerrados. Entonces hay muchas cosas que tenemos que arreglar, viales y sobre todo de fachadas y cosas así, porque están feitas las que tenemos aquí en Rosarito. El comercio es solo un precio, es tan solo un ejemplo, donde usted puede apreciar que esta problemática no solo afecta a pequeños empresarios, sino también a grandes que ya se instalaban y tenían años en playas de Rosarito, por lo que se espera una mejora este 2012 y evitar que más comercios continúen cerrando. Con imágenes de Erika Zamorano, para CNR Noticias, Marina Zavala.